Muertos en tráfico, motociclista y chofer de autos falleció durante el accidente de un clove. La tarde de la hora de Mardugaco ya hubo registrado dos muertos en tráfico en el momento de comprobar la verdad contra de un auto. Ambos choferes su herida en la múltiple y habían fallecido en el sitio de accidente mismo.